Muchas gracias Alejandrita. Hoy vamos a hablar, oigan esto, consejos para las madres que tienen a hijos con obesidad. Y yo me he encontrado en situaciones en las que el papá gordito, la mamá gordita y los hijos gorditos. O sea, pero hay excepciones o hay otros casos en las que tal vez sus padres, los padres son normales en pesos y los hijos salen gorditos. Está con nosotros la doctora Helen Araya, que es el médico nutrióloga, para hablarnos sobre esos consejos que todos nos deberíamos de tener muy, pero muy presentes. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, efectivamente, antes, hace años, nosotros lo que más mirábamos era desnutrición. Y ahora pasa lo contrario. Ahora miramos muchos niños con sobrepeso y obesidad. Entonces, que estén con más peso no significa que sean saludables. De acuerdo. Ya que eso es algo muy clásico de las personas que cuidan a los niños, que refieren que coma lo que sea, es un niño, se mueve, etc. Y le dan a libre demanda, no solo alimentos buenos, sino también cosas que en lo personal no deberían de existir, como son todas las chiverías, galletas, jugos. Los azúcares. Todos los azúcares en exceso. Ya sabemos, pues, que no hay ningún alimento que por sí solo, solamente ese alimento me va a hacer bajar o subir. Pero hay cosas que ni alimentos hay que llamarles, como las que acabamos de mencionar. Esos son productos ultraprocesados que, lamentablemente, es lo que más mandan en las loncheras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de esos productos ultraprocesados tienen sustancias que actúan a nivel de nuestro cerebro y causan adicción. Entonces, retirarlo se hace muy difícil. Otra cosa importante es que como madres o padres, como usted dice, tenemos que dar el ejemplo. No es recomendable que yo quiera comer sano y al niño darle una chivería. O, ¿qué es lo que más miro en la consulta? Que muchas veces los padres llegan y dicen, aquí se lo traigo para que le explique por qué usted le va a hacer caso. Y tal vez el niño tiene cinco años. O sea, si a uno, que ya tiene más capacidad, más conciencia, a veces nos cuesta. Ahora un niño, que obviamente no tiene esa capacidad. Entonces, muchas veces el padre le quiere dar la responsabilidad a uno. Y obviamente uno solamente es un facilitador. De acuerdo. Porque el niño pasa todo el tiempo o en la casa a expensas de la madre, el padre o de la persona que lo cuida. Entonces, aquí el trabajo más importante es por parte de los que lo cuidan, de los padres. Pero sobre todo responsabilizarse. Responsabilizarse, tomar conciencia y obviamente hacer ciertos sacrificios. ¿Qué es lo ideal? Que todos coman por igual. No es que yo hoy es domingo me voy a ir a determinado restaurante y me voy a comer, no sé, cualquier cosa. Y al niño le voy a dar un banano. No. Todos tenemos que comer por iguales porque los niños aprenden a través del ejemplo. Entonces, si me miran comiendo saludable, el niño va a comer saludable. De acuerdo. Pero además, si yo soy de la idea, si nosotros estamos alimentándonos sanos y nuestros hijos no se están alimentando bien, algo no está funcionando ahí. Y entonces, ¿dónde está tu acompañamiento como padre? Exacto. Es que al final, muchas veces los queremos dejar en automático. Y también, la industria de alimentos nos quiere meter muchas cosas por fines prácticos. Un ejemplo son los cereales de desayuno. O sea, mucha gente dice, es que es fácil agarrar el cereal, echar leche y que ya comió. Eso no es nada saludable. De acuerdo. Exceso de azúcares y en niños es todavía peor. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcares se asocia mucho a trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve un círculo vicioso porque si yo alimento mal al niño con exceso de azúcares, como usted mencionó, ¿qué es lo que va a pasar? No va a rendir en el colegio, va a andar hiperactivo y después me llaman del colegio y que la psicóloga la tengo que llevar. Y tal vez es algo tan sencillo como alimentarlo. Ya como les digo, sale mucho más económico darle una tortilla con queso y mucho más saludable que un cereal con leche. De acuerdo. No hay que buscarla muy difícil. Ya, o sea, la misma, o sea, nuestro mismo ambiente tenemos, sobre todo en nuestro país, muchas frutas, es tropical, tenemos muchos granos que los podemos dar al niño de una técnica de cocina saludable y todos comemos bien. Pero le voy a decir una cosa, puede resultar mucho más económico también. Bien, sí, a ver, si yo voy a comprar de estos desayunos de queso de juelas y toda la cosa, pues entonces no sé qué tan barato puede resultar. Ya sabemos que saludables no son, pero qué tan barato puede resultar comparado con huevo, gallo pinto, tortilla, queso, qué sé yo, el desayuno típico nicaragüense. Correcto. Sí, obviamente influye mucho lo económico, pero igual tampoco son económicos. Ahora uno mira, va al supermercado, miramos un montón y no se bajan de 130, por decir algo. O sea, con 130 compro una cajilla de huevo. De acuerdo. Ya, o media cajilla y arroz y frijoles. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, porque a veces lo hacemos, yo digo que principalmente lo que yo he visto en la consulta es que lo hacen por fines prácticos. Pero no es práctico. Por comodidad. Por comodidad. O agarrar una galleta y un jugo. Y vamos a lo mismo, la industria a los niños les vende los muñequitos en los jugos o que dice vitamina C, fortificado. Pero, aunque diga eso, el cuerpo asimila mucho mejor las cosas, los nutrientes, desde un punto de vista natural. Yo voy a asimilar mejor la vitamina C de una naranja, de un limón, que de un jugo. De acuerdo. Entonces, yo sé que muchas veces por fines prácticos, a mí en lo personal me resulta hacer cosas fáciles, un sándwich, pero con pan integral. En vez de poner un queso de esos amarillos, poner un pedazo de queso fresco, tal vez un poquito de salsa de tomate como para darle algo ahí diferente. Y otra cosa muy importante es que preparemos siempre comida en el desayuno, que nos quede para el almuerzo, pues porque si estamos con la idea de que no tenemos tiempo, etcétera. Y mandarles a los niños una lonchera, el mismo desayuno podría ser una lonchera, o sea, es mucho más saludable mandarle un gallo pinto con un pedacito de queso que mandarle pues una galleta, un jugo. Los niños van a estar más hiperactivos, no van a rendir en la escuela y obviamente con el tiempo todo esto son calorías extras que van a dar a un problema de sobrepeso y obesidad. Ahorita yo estoy viendo y todos los que trabajamos en nutrición estamos viendo muchos niños con enfermedades de adulto. Tengo niños de 8, 9 años con hígado graso grado 2, con el hígado inflamado, o sea, cosas que con el tiempo van a tener una repercusión seria. Claro. La cirrosis no solo es por alcohol, la cirrosis también, existe un tipo de cirrosis que es por hígado graso, que es como el último estadio. Y si ahorita a los 8 años ya tengo hígado graso grado 2 a los 30, pues puedo tener cirrosis sin ningún problema o sin haber tomado una gota de alcohol. Entonces es súper importante que como padres nos pongamos el sombrero de padres y seamos responsables no solo con los estudios, sino con la alimentación del niño para que tengan un buen desarrollo. Pero usted lo ha dicho, si no hay buena alimentación no esperamos un buen rendimiento en nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Y que nos venden muchas veces, consumir azúcar porque el azúcar es energía. Yo creo que eso es también, o harinas inclusive, es energía, te va a dar energía para todo el día. Y creo que tenemos una mala interpretación realmente de cómo se absorbe en el cuerpo y qué beneficios tiene para el cuerpo. Así es. La vez pasada que hablamos de carbohidratos, llegamos a la conclusión que todos los carbohidratos que son las frutas, verduras, cereales, leguminosas como los frijoles y leche o yogur se absorben en el estómago y luego eso produce azúcar en nuestra sangre. Entonces no se nos va a bajar el azúcar porque eso es un miedo de ciertas madres que dicen que yo en el desayuno le hago una leche y le echo café, que un niño debería tomar café, y le echo azúcar. Entonces, ¿por qué es que para que le dé energía, para que ande animado? No. Con el simple hecho de darle leche ya lleva carbohidratos, la leche lleva proteína, lleva grasa, es prácticamente completo. Pero le estoy dando más azúcar, el chavalito va a andar hiperactivo, después va a andar con más antojos y no va a ser nada saludable. Entonces, no dar azúcar, sobre todo en niños que no están haciendo mucha actividad porque ahora todo niño tiene tablet, no la ganaron. ¿Qué pasa? Van a estar mucho tiempo sedentarios y obviamente eso se traduce a incremento de grasa corporal, que no es saludable. Los niños tienen que tener su porcentaje de grasa saludable, que eso se mira, depende si es niño, si es niña, la edad, qué tipo de actividad física hace o si es sedentario. En lo personal, todo niño tiene que hacer algo, aunque sea correr o jugar el gato y el ratón, lo que sea, algo tienen que jugar. Pero sí es importante que sepan que no es necesario estar consumiendo muchos azúcares. Pero le voy a decir una cosa, yo creo que todos muy en el fondo sabemos lo que estamos haciendo con la alimentación o qué le estamos dando que no le está haciendo bien a un niño que ya está ganando mucho peso. Así es. O sea, muy en el fondo sí lo sabemos, lo que pasa es que no lo queremos asumir. Exacto, porque es una responsabilidad de organizarse, de que hoy es viernes o sábado o domingo y tengo que ir al súper y tengo que preparar lo de la semana que voy a comprar para no estar yendo entre días de semana si tengo trabajo, etc. Y ahí mismo ver qué merienda le voy a mandar al niño. O sea, es una responsabilidad, pero es lo que nos toca a los padres y tenemos que asumirlo. De acuerdo. ¿Qué cosas deberíamos, ya hablamos de cosas que deberíamos de suprimir, pero qué alimentos usted, por ejemplo, le dice, dejen de hacerlo, por favor, no sigan haciéndolo. Eso. Una de las cosas que no deberíamos de hacer es, así ola, no deberíamos de hacer, es añadir azúcar a todo. Si le hacemos una leche, aunque sea leche simple, ya le echamos azúcar. O sea, yo tuve la experiencia con mi abuelita, que ella nos cocinaba manuelitas, nos cocinaba tostadas y a todo le echaba azúcar. Entonces, tampoco deberíamos de hacer eso. O también tampoco, pues, añadir miel. ¿Qué otra cosa deberíamos de evitar todo frito? Si le voy a dar un maduro, frito. Si le voy a dar un pollo, frito. O sea, todo frito no es saludable. Le bajamos mucho los nutrientes. Tal vez es un alimento, un superalimento, tal vez es un huevito o una pechuguita de pollo. Pero si ya lo echamos a freír, ya valor nutricional le bajamos bastante. Entonces, comencemos quitando, obviamente, toda la chivería. Yo sé que a veces a los padres me quedan con los ojos abiertos cuando les digo, no le manden dinero al niño. O sea, el niño no tiene la capacidad, sobre todo si estamos en un ambiente en donde comemos de todo, el niño no tiene la capacidad de elegir, bueno, estoy en el bar del colegio, voy a elegir algo saludable. Claro. En lo personal, yo he visto varios bares de escuela y no todos tienen una variedad de alimentos saludables. La mayoría, lo típico, galletas, como decimos, lo que es fácil se despacha. Galletas, un jugo, excesos de azúcares. Entonces, comencemos evitando eso, hagámonos responsables de nuestros niños, que como les digo, hay padres que son excelentes con la educación, pero con la alimentación la dejan a un lado. Y lo que ahorita le estamos dando a nuestros niños, con el tiempo nos va a pasar factura, ya. O sea, no es que el niño se va a poner obeso en un mes, pero en unos cinco años, o la diabetes, o la hipertensión, van a llegar en algún momento. Claro. Bueno, creo que es información valiosa. Estaba escuchándola y estaba trasladándolo todo lo que estoy haciendo cotidianamente con mis hijos. Es decir, que alguna cosa es aplazada. ¿Cómo la encontramos, por favor? Ok, me pueden encontrar en mi página web, www.gelenaraya.com, o en Instagram como DRA-gelen-araya. Gracias a esta, pues, la información. Y hay que ver las cosas a tiempo, hay que ver a nuestros hijos a un chequeo. Busquemos a personas que saben para que nos guíen sobre qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas podemos mejorar. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.